Sin autorización del compositor de la próxima pieza, voy a decir algo, no sé si me equivoco, si yo no me lo he rechazado, me reta acá. No, es que hubo un periodo, bueno, que todavía dura por supuesto, pero sobre todo fue muy fructífero a fines de los 70, de los 80, creativo entre Patricio Manz y nuestro director Horacio Salinas. Entonces había algo muy fantástico que sucedía que en algunos temas, y particularmente este sucedió, había músicas que Horacio había compuesto y entonces Patricio las tomaba, las escuchaba y mucho después le ponía temas que era un puesto antes, en otras circunstancias, música para películas, teatro, fieles y en Italia, y Patricio Manz las tomaba y le ponía texto. Y se dio alguna vez que fue al revés, que Patricio Manz tenía unas canciones con unos muy buenos textos y luego, entonces él le sacaba la música y le ponía la suña, le sacaba la música y esto se dio, bueno, este tema que vamos a cantar tiene esta vitalidad, es un tema que habíamos puesto mucho antes, Horacio y en un momento, entonces Patricio le puso este texto. ¿Cierto o no? No, 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 no. Huelga de sí, los tiempos fríos, huelga profunda, pulpa de antesueño, cuando el glaciar se reconvierte al sol y se nos va la esperma en el empeño y se nos cuaja el sello de cenizas a vidas de endir el camilar del leño Huelga de sí, los tiempos fríos, huelga de sí, los libertad osuna, un sueño arando en hierro y sabio azote Volviendo a errar, llegarán sin miramientos Sobre un caballo y sobre un brioso brote Es una forma de entender, amar Y otra jornada que vence y saltró Con ansia de echar la tierra a fugir La luz a rodar Huelga a dudar que libertad amando Me vuelva a herir la gana regresando Que hambre tener, que libertad os una Os una en la memoria del ultraje Os rememora y os despierte al vuelo Os calce el corazón con los corajes Os arrebeta sin parar la estancia Os jura en que bebéis la injuria y su brebaje Que hombre volver para que os una libre Libre su nombre y su veloz corpillo Su vientre cuarzo y su agonía historia Y sus cadenas su reloj sonido Los amesinos, una Dios ausculte Con sus dos manos y sus tres cariños Y su refugio, su oficio de herir La luz por venir Si nos falde la gana en toda luna Y hemos de andar juntos tierra a tierra Y en las raíces libertad nos cura Y en las raíces liberales